El siguiente ponente voy a presentaros a Caín Santamaría. Sube Caín, por favor. Un aplauso para Caín. Caín coordina proyectos que tengan que ver con desarrollo web, comercio electrónico, marketing, comunicación o diseño de innovanity, la agencia que fundó junto a su socio Fran hace más de 10 años ya. Diseña, así en general, porque diseñar es solucionar problemas, no hacer cosas bonitas, que también, ¿verdad? Practica la evangelización digital de esas nuevas tecnologías que llevan más de 20 años con nosotros en la radio cuando se lo piden y dando formación, siempre que puede participa en WorldCamps. Os dejo con su ponencia, diseño web de provincia. Un aplauso. Gracias. ¿Hacia qué? No, vale. Eh... Ayuda. Vale. ¿Ya está? Vale. Bueno, el título... Bueno, que sepáis que estoy aquí por la cuota burgalesa, ¿vale? Como estamos en Castilla y León, esto es Valladolid, alguien tenía que venir de Burgos a hablar. Porque Castilla y León... Somos una comunidad demasiado extraña y tenemos que vernos más y querernos más entre nosotros. Entonces, bueno, obviamente estamos en la meseta, estamos en las provincias y yo mi idea de esta ponencia, que ya hablé de ella en la WorkCamp Bilbao, y voy a intentar, bueno, retomar o actualizar o hablar de cosas que de hace un año me preocupaban y que ahora me siguen preocupando o nuevas preocupaciones que tengo. Esta ponencia, esta charla es completamente subjetiva, no tiene ningún dato contrastado y simplemente es cosas que me ayudan a ordenar mi cabeza y a sentirme mejor. Entonces, bueno, me presento, soy Cain Santamaría, aquí tenéis, me podéis localizar en todas las redes por CainSan y aparte ahí tenéis mi LinkedIn y demás. Como bien ha dicho Mónica, llevamos 10 años haciendo webs en Burgos. Yo llevo desde 2000, como quien dice, haciendo webs de manera autodidacta y, bueno, principalmente en nuestro caso, nuestros clientes en InnoVanity son todo pequeños clientes, o sea, son pymes, son autónomos, son empresas locales que necesitan un apoyo, una presencia en Internet. Entonces, bueno, voy a dividir un poco los conceptos en los tres grandes bloques que serían diseño, luego web y luego provincias. Y luego a ver si puedo colar de algún modo algo de WordPress ya que estamos en una WordCamp. Entonces, bueno, el diseño. El gran diseño, el bellocino de oro o la virgen en la romería, el que todos queremos y que admiramos y que queremos saber diseñar. El diseño creemos y queremos que va a cambiar el mundo porque sabemos que ser diseñador mola, ser diseñata es cool y sobre todo si eres de provincias. Te compras unas gafas de pasta y unas camisetas molonas y siempre mola, siempre te vas a poder diferenciar. En el diseño, realmente, aunque todo el mundo estamos centrado en lo visual, realmente lo que podemos aportar cuando estamos en un sitio pequeño, una ciudad pequeña, es que el diseño ayuda a solucionar necesidades y a solucionar problemas de los clientes que tenemos. Entonces, cuando en esta frase que pongo de diseñas ux-eas, quiero hablar de que ahora mismo, más que el tema visual que está completamente superado y que tenemos muy buenos resultados tirando, en este caso, como hemos estado viendo con Gutenberg, podemos hacer cosas compositivamente y estéticamente muy molonas, es más el que si realmente estamos haciendo experiencia de usuario en el sentido de que estamos solucionando problemas. Eso también desde provincias yo creo que se puede hacer. Entonces, bueno, a pesar de que nosotros, en mi caso, yo siempre tengo en mente el que mi trabajo al hacer una web o el hacer un diseño es el solucionar una necesidad o un problema, sí que es verdad que, por otro lado, cuando intentas hacer web, te encuentras que hay una plantilla para todos, es como el anillo único. Todas las webs que te piden los clientes y todas las webs que encuentras son limpitas, con fotos grandes, con tipografías grandes y demás. Entonces, es un poco contradictorio el estar trabajando en diseño y el estar, como que dice, viendo que todos estamos haciendo lo mismo. Por otro lado, también, pues, obviamente necesitamos hacer las cosas rápido y ser efectivos. Como decía, diseñar es solucionar o problemas o solucionar necesidades. El tema es que tenemos premisas muy extrañas a la hora de hablar con nuestros clientes pequeñitos. Es decir, nosotros hablamos de cosas como el call to action, como las conversiones y demás. Y resulta que en todo este tema web, yo me he encontrado siempre con que tenemos referencias como este libro, que no sé si lo conocéis todos, no me hagas pensar. Es de 2006 y es un libro creado por un, reactado por un yankee sobre premisas yankees, cultura anglosajona y demás. Y en esto nos hemos basado y se basan los temas por defecto que tenemos ahora mismo en Wordpress o que tenemos en cualquier tendencia web. Es decir, los call to action, todas estas cosas, los botones, el cómo tiene que ser la distancia y demás. Todo sobre ideas de la cultura anglosajona. Esto cuando lo piensas, dices, es que le estoy contando a un tipo de Burgos, a una empresa de Burgos, cosas, o estoy planteándome cosas que no tienen nada que ver realmente con su entorno y con su cultura. Pero por otro lado, no sé si conocéis este otro libro, que es Diseño Digital, de Javier Rollo. Javier Rollo es el creador de La Cebolla Asesina. Si no conocéis ese cómic, es un incunable que tenéis que visitar alguna vez. Este libro es de 2000, si este era de 2006, la traducción al español, este creo que era de 2004. En este libro, por ejemplo, Diseño Digital es muy filosófico, pero ya en esa época, Javier Rollo, un español, estaba planteándose en el cómo desde su punto de vista de diseñador gráfico se planteaba todas las nuevas tecnologías y demás. Entonces, bueno, lo que quiero ir con todas estas vueltas es que al final necesitamos tener más referencias locales cuando estás trabajando en un sitio pequeño. Y cuando digo que el Excel es el nuevo Photoshop, a la hora de convencer o de vender un diseño a cualquier cliente, necesitamos tener datos y necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo y cómo ese diseño o ese intangible lo puede recuperar o puede tener un retorno de inversión. En este caso, cuando digo Excel es de New Photoshop, es porque me estoy haciendo el guay, porque lo digo en inglés. Y por otro lado, es porque yo creo que ahora mismo alguien que quiera dedicarse al diseño tiene que recuperar las matemáticas, que como los de letras no se nos daban bien, pues al final no nos queda otra que para diseñar web tenemos que recuperar esas matemáticas, recuperar estadísticas para poder ver que nuestros diseños están funcionando o no. No dar por supuesto que un call to action va a funcionar, no dar por supuesto que los botones tienen que ser como son, sino medir. Tenemos Google Analytics, tenemos Google Tag Manager para poder hacer lo que queramos. No nos hace falta ser programadores, porque podemos programar sin tirar una línea de código. Al final, esta cultura que está habiendo del no-code, de utilizar diferentes herramientas como Zapier, o que te permiten automatizar muchas de las cosas que haces normalmente, te pueden ayudar muchísimo a que sin ser programador, sin saber código, realmente programar. Esto sobre el diseño, como concepto, como filosofía. Ya veis que es un poco ideas que se me ocurren en mi día a día diseñando webs de dentistas. Pero es que se me ocurren, me planteo las cosas cuando estoy diseñando. El tema web. La web es la fiesta web, al final. Es el cómo nosotros montamos la fiesta para nuestros clientes. Ahora mismo, el tener web es indie. Y en el sentido de que ahora mismo todo el gran tráfico de internet está en corralitos. Corralitos que son Facebook, corralitos que son Instagram. Sobre todo Instagram, que no te permite ni siquiera compartir los enlaces de tus webs, a no ser que pagues y demás. Al final, estamos como reduciendo cada vez más la presencia de las webs y los pequeños que seguimos todavía haciendo webs, seguimos haciendo, tenemos un compromiso con lo que sería la independencia, sobre todo de internet, y de poder seguir dando voces a quienes no encaja su mensaje o su forma de ser, su tipo de cliente que puede ser, con un Facebook, con un Twitter, con un Instagram, con un LinkedIn y demás. Teniendo nuestra propia voz, o dando a nuestros clientes su propia voz, es decir, teniendo web, posiblemente sea una apuesta de futuro, tanto para nosotros como para nuestros clientes, es decir, ser profesionales. Y es que al final, igual que existió MySpace y ya no existe, Facebook puede dejar de existir, igual que Instagram va a dejar de existir, igual que va a llegar TikTok y nos vamos a volver todos locos, porque ya es que no vamos a tener ni que escribir, que vamos a tener solo que grabar vídeos, con lo que ello implica en el tema accesibilidad y demás. Entonces estamos en un momento en el que la web es lo único que realmente es internet en sí. La cuestión es que nuestro compromiso con nuestros clientes es el ofrecerles esa garantía, de que les vamos a dar algo, un producto que va a tirar adelante, que va a durar. Al final, nosotros cuando estamos hablando con clientes pequeños, no podemos vender tecnología y es que no debemos vender tecnología. No quieren no irnos a hablar de CMS, ni de hostings, ni de FTPs, ni de nada de nada. Nosotros lo que quieren es un servicio. Quieren que les acompañemos, que seamos sus guías del autostopista galáctico en internet, que les digamos qué es lo que está sucediendo y qué está pasando con su web, el que les guiemos a cuál es la mejor acción, si tienen que invertir o no tienen que invertir en Facebook Ads o en Google Ads o demás. Y diréis, ¿y por qué si yo soy diseñador tengo que estar haciendo campañas de Facebook Ads? Pues porque trabajo en provincias. Al final, lo que tengo que conseguir es que la web la vean como una inversión y no como un gasto. Y vamos a lo que es el trabajo en provincias y a cómo es el perfil y a cómo es el trabajar en ciudades pequeñas y con clientes pequeños. Nosotros, en nuestro caso, yo creo que es el 80% de los clientes nuestros son pequeños. Vamos con un poco de costumbrismo. Este titular es de abril de 2019, o sea, del año pasado. Con este panorama, ¿qué esperáis que hagamos? Tenemos una población envejecida, muy envejecida, que al final permite que la ciudad sea muy tranquila, es decir, no hay grandes movimientos y demás. Esto no quiere decir tampoco que no haya inversión, que no haya dinero. Dinero hay, pero se mueve muy poquito. Es decir, tenemos una vida muy tranquila, pero también el dinero se mueve muy poquito. Al final, todas las provincias, todas las ciudades pequeñas tienen un tope. Tienes un tope de población y tienes un tope de empresas. Si tú das servicio a empresas, no puedes conseguir más empresas que las que hay. Y se produce una especie de rotación entre agencias, diferentes clientes, que se van moviendo de una a otra. Aquí, aparte, en Castilla y León tenemos, creo que es la mejor educación o los mejores ratios de educación y demás. Educamos un montón de gente joven que tiene mucho potencial, tanto en nuevas tecnologías como en un montón de cosas más, y que se acaban yendo de aquí. Es decir, que a la hora de montar un equipo, tampoco puedes contar con los mejores, aunque sean de aquí, porque al final se acaban yendo a Madrid, la gran mayoría. En lo de vivir en una ciudad pequeña es lo que tiene, que todos nos conocemos. Y al final, también, a pesar de que nos conocemos todos, descubres cosas muy curiosas. Por ejemplo, pequeñas industrias que están internacionalizadas, en China, en Dubái y en todos los sitios más increíbles que te puedas imaginar. Por otro lado, aquí el tema del cara a cara vale muchísimo. El visitar, el llamar, el ir a ver, el que te vengan a ver, el que tengas una oficina, es súper importante para poder captar ese cliente. Ese cliente te va a contratar, primero, porque seas profesional, y segundo, porque quiere confiar en ti, porque quiere que le guíes. Es lo que decía antes, de que tenemos que ser pequeños guías de nuestros clientes. Y luego, al final, como somos pocos, somos pocas agencias, hablo de competencia faratricida, y yo llamándome Caín, de faratricidio sé bastante, creo que, aunque somos pequeños y en teoría deberíamos colaborar, realmente, como hay poco mercado, suele haber bastantes fricciones, o por lo menos es en mi caso, en Valladolid, no lo sé, es un poco más grande, pero en otras ciudades, yo entiendo que puede haber mucho de que no te dejas o das información, no compartes con tu competencia o con tu propio sector muchas de las cosas que quizás deberíamos compartir, como estamos haciendo en las WordCamp. Aparte de todo esto, para poder realmente trabajar con un cliente pequeño, lo que tienes que hacer es asumir que su negocio es tu negocio. Si tu cliente es farmacéutico, tienes que empezar a saber de farmacia. Si tu cliente hace plásticos termoconformados, tienes que saber de plástico termoconformado. Luego, el problema que tienes si te especializas demasiado, es decir, si solo sabes diseñar web, si solo sabes hacer CSS, es que vas a conocer mucho mundo, porque no vas a poder trabajar en una provincia pequeña o en una ciudad pequeña. Tanto en remoto o yéndote a Reino Unido, o yéndote al extranjero, o yéndote a Madrid. Entonces, bueno, profesionalmente siempre hay que plantearse que en este sector yo por lo menos veo que cada día sé de más cosas, de negocios de todo tipo. Podríamos decir que es eso, que lo que hacemos son mini consultorías web o consultorías web de provincia. Al final estamos haciendo de todo un poco y al final el cliente es como cuando bailas el pasodoblo en las fiestas del pueblo. Te comprometes a pasar un buen rato, como quien dice, das un servicio, el cliente puede llegar a cumplir sus expectativas, espera que le ayudes a analizar, a comprender qué es lo que estás haciendo, a poner en valor tu propio trabajo. Estás continuamente siendo cuestionado en que realmente qué estás haciendo. Es un intangible que siempre nos están cuestionando. Y luego, bueno, aunque tenemos confianza, la verdad que tampoco es que nos vayamos de cenota todos los días por ahí. Te encuentras con ellos por la calle, te encuentras tomando cervezas, les saludas y demás. Te puedes encontrar en mejor o peor estado etílico, pero al final te acabas saludando y acaba siendo correcto. Al final somos castellanos, recios, que sabemos disimular bien, o lo intentamos por lo menos cuando te encuentras con un cliente que igual no te tenía que ver en ese sitio, en esas condiciones. Al final, la actitud que tenemos que tener es el aprender a vernos desde fuera. Y aquí las abuelas yo creo que ayudan mucho. Frases como la de que de dónde vas con esas pintas, a la hora de cómo vas a ir a visitar a un cliente sin haberte informado de quién es. Es muy fácil, es una ciudad pequeña. Seguro que conoces a tres o cuatro que te pueden decir un poco de dónde salen. El no hablarles de cosas en inglés muy extrañas. No digo porque no lo conozcan, sino porque les genera desconfianza. Porque los que normalmente les hablan a los clientes pequeños en inglés y demás son directamente comerciales que llaman por teléfono de grandes consultoras o de páginas amarillas que les hablan de cosas en inglés y que les van a posicionar en Google y cosas de estas. Al final, lo de andar engañando a la gente y hacer mala práctica profesionalmente, obviamente te acaban pillando. Si haces malas webs en una ciudad pequeña, enseguida vas a ser el que haces malas webs. Y luego, que tengamos en cuenta que, aunque ahora está en Facebook y demás, que en mis tiempos antes todo era geocities. Antes todo era pequeñas webs de todos los sitios, completamente locas, con contenidos completamente personales. Y eso todavía en el fondo sigue estando ahí. Tenía que meter WordPress de algún modo. Tenía la foto, la mula, tenía aquí las chicas y el señor que está ahí con ellas. Y ahí tenemos a Matt que nos dirige a todos en su carro. Bueno, WordPress. Yo voy a afirmar que WordPress es de provincias también. ¿Por qué es de provincias? Primero porque casi todos nos conocemos. Y si no, nos vamos a acabar conociendo si acabas viniendo a WordCamps. Además, es eso, hacemos romerías para celebrar nuestros santos. Hacemos nuestras meetups, hacemos nuestros WordPress de ahí, hacemos nuestras WordCamps. Celebramos en alegría que todos utilizamos WordPress y que somos más felices con WordPress y mejores profesionales. Además, eso en WordPress es como cuando estás en tu casa. Tienes de todo. El chorizo de tu pueblo es el mejor. ¿Para qué te vas a ir a Drupal, aunque se nos cuele alguno y nos meta algún slide de Drupal? ¿Para qué te vas a liar? Al final, es eso, es familiar, es cercano y sobre todo lo que yo creo que aporta WordPress a todo el ecosistema web es precisamente el que está llenando todo ese Internet vaciado, como la España vaciada. Es decir, todo lo que no es Facebook, todo lo que no es Instagram, todo lo que no es los grandes corralitos de tráfico web, lo está copando WordPress. ¿Por qué? Primero, a nivel profesional, por todos los que trabajamos profesionalmente con WordPress y luego por toda la iniciativa de todos estos usuarios que se crean su propio WordPress y que crean contenido original en su propio medio, de su propia manera. Estamos llenando Internet, somos el tercio, somos el treinta y tantos por ciento, no lo sé exactamente, de Internet. Entonces, con eso somos una comunidad muy extensa, muy atomizada, por así decirlo. Y luego además somos los de WordPress, porque la élite de la programación y de los desarrolladores, somos los del WordPress sin la P mayúscula. Eso está puesta a puesta porque es como se escribe cuando eres de la élite, de las grandes consultoras o de los grandes desarrolladores o grandes diseñadores web. Al final, simplemente sabemos hacer bien el trabajo y estamos haciendo una labor social muy importante. Y bueno, mi último mensaje es simplemente que os vengáis para el pueblo, WordPressers. Y en vez de que me hagáis preguntas, os voy a pedir que me contéis vuestras experiencias con clientes pequeños. Porque me ha dado la idea Maite, antes hablando, y en vez de preguntas, os voy a pedir que hagamos un poco de terapia. Contadnos cosas de cómo os gestionáis esos clientes pequeños, esos pequeños autónomos o esas empresas pequeñas que o funcionan muy bien o que funcionan muy mal. ¿Quién empieza? Un fuerte aplauso, eso es. Sí, sí, levántate, levántate. Muy buenas, soy Damaso Velázquez, vengo de Salamanca. Me ha encantado tu charla, me he sentido súper identificado. Se me ocurrían mil preguntas que te las haré luego en privado, pero esta forma de hacerlo en vez de con preguntas me gusta un montón. Entonces, os voy a hablar de un cliente concreto que le va a encantar luego después ver qué he hablado de él, que es Suministros Deportivos. Podéis entrar en la web, suministrosdeportivos.es, hecha en .net. No hay más que ir filtrados aquí, ¿eh? Estamos migrando a WordPress. Entonces, ese cliente, yo lo conocí en 2010, fue mi primer cliente, mi factura número uno. La hice con él y todavía muchas veces cuando nos vemos me dice, qué suerte haberte conocido. Y es un cliente que efectivamente nos vemos, tomamos un café, le gusta que vaya a verle, a mí me gusta que venga a verme. Y es precisamente, yo le empiezo a decir alguna cosa en inglés, ya no lo hago porque nos conocemos hace mucho, te dice, haz lo que quieras. ¿Cuánto cuesta? Esto, venga, lo pagamos de esta manera, de la otra. Haz lo que quieras, tú decides. Entonces, él a mí me vende como el responsable informático de Suministros Deportivos. Y claro, pues ves como él partió de cero tocando puertas y ahora pues la venta que tiene, tiene una venta que a lo mejor tiene un porcentaje altísimo de facturación fuera de Salamanca. Y eso es un gustazo cuando trabajas en Castilla y León. Además, es que en Castilla y León se vive espectacular. Y es una suerte cuando vives en Castilla y León y trabajas para todo el mundo. Esa experiencia solamente la tenemos los que vivimos en Castilla y León y además tenemos negocios que funcionan por todas partes. ¿Sabes? Porque yo, cuando hablas con gente de Madrid, te agarra el coche, tú dices, va, tengo que ir a Peñaranda desde Salamanca, 40 kilómetros, nada, 20 minutos, si dicen los de Madrid. ¿20 minutos? Pues si yo voy aquí a 25 kilómetros y tardo dos horas y media. Entonces, así que... Luego podréis replicar los de Madrid, ¿eh? En la World Cup Madrid. En la World Cup Madrid, claro, claro. Claro, claro. Esto es Castilla y León. Así que nada, muchas gracias por tu charla. Nada, a ti. ¿Alguien más quiere contar experiencia? ¿Quién más se anima? ¿Estamos vergonzosos? Venga, aquí se anima. Ahí tenemos una valiente. No sobre experiencia con clientes, sino que me acabo de dar cuenta que esto de las provincias, decimos que nos conocemos todos, pero es que me acabo de dar cuenta que a ti te conocí en Burgos hace como seis años... ¿En serio? ...en una reunión de tuiteros que me llevaron unos de Logroño, porque yo entonces vivía en Madrid. Que me invitaron y me pagaron hasta el hotel. Vamos. Me acabo de acordar, es verdad. Es que estoy flipando. Es cierto. Bien, las provincias. Vale, ya está. Es que estamos al lado. Es que es así. ¿Alguien más? Tenemos... Y si no preguntas, si nadie quiere contar sus miserias, que se pueden preguntar cosas... Me podéis preguntar mis miserias también, ya que estamos aquí sacando cosas íntimas. ¿Alguna mano levantada? Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso a Caín, Santa María. Gracias, Caín. Y, bueno... Y ahora comer. Gracias. Gracias. Gracias.